La gerente de Enelar, Karina Mójica, estuvo en el Consejo del Municipio de Arauca. Allí dio a conocer toda la situación que se está presentando con el CERPA. No es de este año. Esta deuda viene desde hace más o menos tres años y allí hubo una denuncia muy grave, donde en el año 2017 en CERPA conectó una de las plantas de bombeo fraudulentamente. La gerente de la empresa de energía de Arauca Enelar asistió a la invitación hecha por el Consejo de Arauca para dar a conocer la deuda de la empresa de acueducto alcatarillado en CERPA con Enelar en materia de servicio de energía. En CERPA la deuda desde el año 2016. Efectivamente atendimos la invitación hecha por el concejal Santiago Díaz en la que nos solicitó exponer la situación actual referente a la deuda que tiene la empresa de acueducto alcatarillado en CERPA. Hemos traído toda la trazabilidad de esta deuda partiendo desde el 2016 y los procedimientos que hemos empezado a realizar desde el 2019, incluido las mesas de trabajo con Procuraduría y que al momento, al día de hoy, nos encontramos en resolver una acción de tutela que ellos interpusieron por una medida que tomamos nosotros en pleno derecho y en el debido proceso. Es una situación difícil, siempre he manifestado desde la gerencia de Enelar que tenemos la total disposición, no solamente con Encerpa, sino con todas aquellas entidades oficiales que presentan cartera con Enelar a que se acerquen a poder llegar a un acuerdo de pago. La gerente de la empresa de energía Arauca Enelar, Lenis Karina Mujica González, dijo en el Consejo de Arauca que Encerpa trae una cartera vencida desde hace tres años. Pero cuando hablamos puntualmente de Encerpa, hay una situación especial y es que es una cartera que viene desde hace casi, desde más de tres años, tres años acumulando esa cartera y la propuesta que hemos recibido no es factible para nosotros como Enelar, dada la situación del flujo de caja que tenemos en este momento. Lo he manifestado en varios escenarios y es que nosotros, como empresa de energía, debemos cumplir con el pago a nuestros distribuidores de energía. Si nosotros no cumplimos con el pago, inmediatamente nos limitan. Y el limitar no es solamente afectar los usuarios de Encerpa, es afectar los usuarios de todo el departamento que tiene Enelar en este momento que ascienden casi a 93 mil usuarios. Hemos hecho la invitación y aquí está claro un punto y es que es obligación constitucional de los representantes legales, de gerentes y directores, apropiar los recursos para el pago de los servicios públicos. Claramente podría verse un presunto incumplimiento en este principio de planeación. Para la gerente de Enelar, la empresa de energía no puede asumir la falta de planeación de las diferentes entidades que la deudan. Nosotros en la situación financiera que estamos, no podemos asumir esa falta de planeación por parte de las entidades que no han cumplido con ese pago. Y hemos recibido y nos hemos puesto en los zapatos de los usuarios residenciales a quienes también les hemos empezado a suspender el servicio por el no pago. Cuando hablamos de equidad, entonces entramos a analizar por qué a un usuario residencial sí le estamos aplicando la desconexión del servicio y a una entidad oficial que tiene la obligación constitucional de apropiar esos recursos no lo estamos haciendo. Entonces, evidenciamos además que se acuden a métodos, no se observa la voluntad por ningún lado, porque se acuden a métodos legales para dilatar el posible acuerdo. Por último, la funcionaria manifestó que las dos empresas son araucanas, pero ella no puede asumir la deuda de otras entidades. Aquí debemos ser conscientes que las dos empresas somos araucanas y que tenemos una situación difícil, pero no puedo yo asumir la carga a falta de la otra empresa en cuanto a su funcionamiento. Entonces, la invitación a todos es que se acerquen. En el ARES está adelantando varias acciones legales. Entonces, tenemos previsto, inclusive con Encerpa y la Procuraduría, llevar a cabo una mesa en la cual vamos a exigir, porque inicialmente se han hecho acuerdos de pagos que se han incumplido en estas mesas con Procuraduría, ya en estas mesas vamos a exigir tomar acciones frente a los funcionarios, porque son los responsables de hacer esta planeación y constitucionalmente están obligados a pagar los servicios públicos. El servicio de energía no es gratuito. Nosotros no tenemos espera ni plan de pago para con nuestros proveedores y vuelvo y reitero, no puede afectar todo un departamento a consecuencia de la falta de pago de unos cuantos. En los últimos días, se realizará una mesa de trabajo entre las empresas de Enelar, Encerpa y la Procuraduría Regional para llegar a un acuerdo de pago.